Conflictos viales y molestia entre la ciudadanía generaron las acciones emprendidas por normalistas este lunes en Morelia, donde bloquearon diversas arterias y se manifestaron frente a Palacio de Gobierno. Por la tarde bloquearon la salida a Pátzcuaro, donde ocasionaron que los camiones de carga quedaran varados hasta en doble fila, junto con decenas de automovilistas que manifestaron su inconformidad. Desde el pasado viernes, los normalistas han protagonizado una serie de acciones luego de que secuestraron 16 autobuses y los mantuvieron retenidos en la normal de Tiripetío. Alberto Macías, vocero de los normalistas, informó que seguirán las acciones mientras no los reciba el gobernador Fausto Vallejo, ya que desconocen al secretario de Educación Jesús Sierra. Nosotros estamos planteando en este caso o en este sentido una audiencia, un acercamiento con el gobernador del estado, con una persona competente. Reconoció que mantienen unidades secuestradas. Ahorita tenemos retenidos alrededor de unos 16 camiones, dentro de ellos de la línea Purépecha, Autovías, Parícuni y hasta Primera Plus. Dijo que tras aclararse algunos puntos en las convocatorias de ingreso a las normales, hay otros que les afectan, como el de eliminar los estudios socioeconómicos. Hay un aspecto muy importante que nos quitan la situación de los cursos propedéuticos, en donde como normal o institución llevamos a cabo un trabajo acerca de llevar un estudio socioeconómico, ya que es una escuela para personas con bajos recursos económicos. Aseguró que en las acciones están participando todas las normales del estado, como la de educación física, la de educadoras y la de tiripetío. Con información de Andrea Fernández, Informa, Cuasar TV.